Muy buenas a todos asurianos y asurianas, en este vídeo os voy a enseñar cómo completar el logro o trofeo paliza de la vieja escuela que según la descripción nos dice que tenemos que cumplir los cinco desafíos de la sala ARM estos desafíos de la sala ARM es una especie de entrenamiento seria tendremos que cumplir con 10 oleadas en cada una y podemos usar cualquier avenger o vengador son estas cinco de aquí donde pone desafío de ARM 1, 2, 3, 4 y 5 no nos confundamos con estas de aquí abajo porque estas de aquí son entrenamientos específicos de cada vengador o avenger aquí básicamente nos van a enseñar los movimientos que tiene cada vengador, que poder intrisenco tiene, como podemos esquivar con ellos, etc es un poquito entrenamiento de cada personaje, las que importan son estas de aquí arriba las tres primeras son muy fáciles, esto no va a ser complicado, lo complicado viene a partir del 4 y en la 5 sobre todo hace tiempo, bueno al poco de empezar el juego subí al canal como pasaros estas dos misiones tanto la 4 como la 5, en la 4 yo usé a Kamala por su gran ventaja de curar con una de sus habilidades de esta forma pues iremos controlando la vida de todos los compañeros y de esta forma será más difícil de que podamos perder y la 5 me la pasé con el Capitán América pelao, pelao, ¿qué quiere decir pelao? bueno pues que realmente me costó un poquito con el Capitán América pero pude pasármelo, simplemente con cuatro habilidades que tenía puestas y dedicándome a la build con derribos que es la que estaba empezando a crear, porque vi algo ahí que me gustó y bueno decidí probar y pude pasármelo sin complicaciones, a ver costó un poquito porque lógicamente son duros los enemigos pero si cumplimos con esa build de derribos lo pasaremos bien, no diré que es fácil pero sí que lo pasaremos bien os dejaré en un comentario fijado las builds que yo uso para estos dos casos de aquí igualmente tenéis las dos builds flojitas que son las que hice hace tiempo y luego tenéis las avanzadas yo hablo de las flojitas, ¿por qué? porque nada más empezar el juego al poquito podéis sacarla si vais un poquito avanzados con las habilidades de los personajes, podéis usar a Kamala en cualquiera de los dos casos o podéis usar al Capitán América en cualquiera de los dos casos yo bueno porque usaba a Kamala subiéndola por las habilidades convirtiéndola en Heller pues hice la 4 y luego el Capitán América para probar la build que estaba haciendo de los derribos en la 5 y cualquier cosita me lo dejáis en los comentarios y yo os explico lo que haga falta igualmente ya os digo, os dejaré en un comentario fijado las builds que yo usé en su día con estos dos para cumplir la 4 y la 5 y ya está, esta es toda la información que hay sobre el logro trofeo así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado si no estás suscrito, suscríbete, que me ayudas un montón y es un clicazo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao, bacalao chao, bacalao chao, bacalao